Hola a todos los esplandecientes, la píldora azul de Matrix era el azúcar, el azúcar blanco, el azúcar era la píldora. La píldora que te duerme, que te absorbe en el mundo parasitario y te deja ahí, dependiente de todo. Os voy a contar una historia que os va a fascinar y tiene que ver con Mary Poppins, alguien que me rompió el corazón y me destruyó la vida, y con el azúcar, con el azúcar, con el azúcar. Hasta ahora. Pues ya estamos aquí, lo primero, suscríbete al canal, lo segundo, recordarte que puedes hacer dos cosas en la vida, ir de víctima o tomar una actitud creativa. Y en donde veas un bloqueo, un problema, descubrir que hay una oportunidad y decidir, resolver con tu creatividad ese problema para crecer, para expandirte. Es una actitud mucho más interesante, yo creo. Y resplandecer, ser tú mismo, tú misma, aunque no les guste a los demás. Creo que quiere decir ser un borde o un imbécil, no, no, quiere decir ser tú mismo. Y a veces, como estamos aprendiendo, pues la cagamos y pides perdón o te levantas y sigues, pero ser tú mismo es más importante que el no serlo para no cagarla. Al menos es la propuesta que hago desde aquí. Si no te gusta, te puedes ir y si te gusta, te puedes quedar. Ya está. Muy fácil, ¿verdad? Pues vamos a hablar de esta extraña propuesta de hoy. Mirad, yo cuando era niño, y quien esté recibiendo los emails diarios porque se ha suscrito a brosaliton.com, te puedes suscribir en la web brosaliton.com y te mando un email diario para ayudarte, para inspirarte. Pues puede ser que ya vayáis, yo no sé seguro porque no manejo los tiempos ahora, pero puede ser que hayáis recibido ya. Por eso los tiempos los maneja otra persona que está programando los emails, ¿no? Porque los escribo con tiempo, ¿no? No es que cada día escriba el de mañana, sino que siempre con unos días de antelación escribo, ¿no? Y hay uno en el que hablo de Mary Poppins. Y es que Mary Poppins me destrozó el corazón. Cuando yo era niño, y vi Mary Poppins, me enamoré de aquella mujer, que yo tenía 4, 5, 6 años, no lo sé. Y esa mujer, tan masculina además, o sea, tan autosuficiente, ¿no? Tan empoderada, que llega y lo resuelve todo. Les pasa la mano por la cara a todos, ¿no? Va sobrada, vamos, tres pueblos, ¿no? Pensé yo, guau, esta es una mamá que me salva de todos los problemas, ¿no? Qué maravilla, ¿no? Pero qué fría es la cabrona, no te da ni un beso, ¿no? Ni un abrazo, está ahí como un palo, ¿no? Hija de su madre, ¿no? Se nota que es inglesa. Pues bueno, no tengo nada de encontrar a los ingleses, ¿eh? Pero es una forma de ser el arquetipo típico, ¿no? De los ingleses que son más fríos, ¿no? Y más... Bueno, pues eso. Entonces yo me enamoré de esa mujer y no supe ver esa frialdad todavía, ¿no? Todavía estaba inocente perdido diciendo, qué mujer, cómo canta, sí, cómo mueve las cosas de un lado para otro, qué maravilla, ¿no? Y de repente va y cuando todo se resuelve, la tía va y los deja acordados a los niños, hija de... O sea, los dejas tirados, caos, mierda, o sea, cómo te atreves a hacer esto. Les has roto el corazón, luego crecerán y se acordarán de ti, te añorarán toda la vida. Te has convertido en el centro de su mundo. Eres una mala... Perdónate, pero se me escapa. El niño herido todavía está aquí dentro y lo tengo que dejar salir, pero intento decirlo en voz baja para que no se ofendan a alguien YouTube. Que estamos muy ofendidos últimamente con todo, ¿no? En este mundo de las redes sociales, cualquier cosa, hoy todo el mundo se ofende aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues es lo que me pasó a mí, lo siento, pero así es, ¿vale? Y mira que la vi como 500 veces esta película cuando era niño porque estaba enamoradísimo de Julie Andrews. Y mira que iba vestida como para no enamorarse, pero un niño ve lo que ve, ¿no? Y dice... Y vuela, ¿no? Encima vuela. Bien, habla con su paraguas. Una bruja. Bueno, pues el caso es que luego con los años creciendo y descubriendo algunos patrones relacionados todavía con el trauma con Mary Poppins, que obviamente es con la madre, es con las mujeres, etcétera. Y de hecho yo me he dedicado a hacer una serie que se llama Cuando son soldados, buscan a Mary Poppins para matarla. O sea, esto es un acto ritual en donde yo cuando pinto, pues yo aplico lo que predico, ¿no? Y cuando yo pinto trato de crear en esa filosofía de la arte ritual, pues catarsis, ¿no? Para sacar todos los demonios dentro de las... Pues tengo un diario de lobos y caperucitas, donde los lobos y las caperucitas luchan, ¿no? Y tengo un diario en donde, pues... Y pinturas en donde Mary Poppins, pues como os digo, es como buscarla por soldados que quieren, pues, derribarla, ¿no? Y también aparece Peter Pan que intenta defenderla. Pues ese es Peter Pan soy yo, cuando todavía no quiero crecer y me estoy enamorado de Mary Poppins hasta que me doy cuenta que he crecido y que me ha dejado tirado, ¿no? Bueno, es un mundo muy interno de un artista y es muy complejo porque los mundos internos son complejos, pero bueno, me hace gracia compartirlo todo y ya veis que no tengo mucho filtro. Pero vamos a lo que vamos, que es lo importante, porque esto es lo importante. ¿Qué cantaba Mary Poppins? Y cuando yo estaba investigando todo el tema de los subliminales en Hollywood, toda la parte de... por el tema del inconsciente, porque a mí me fascina la reprogramación subconsciente y claro, yo no solamente aprendo de Bruce Lipton, Joe Dispensa y tantos otros que han investigado mucho y gente muy potente. No, no, no. Yo también investigo en los que lo aplican. Y el poder, en una parte, el poder que manipula, obviamente, o la publicidad, por ejemplo, Hollywood, utilizan todas estas cosas para crear tendencia. El arte en el mundo crea tendencia porque es usado por mentes que crean dinámicas artísticas para que se cree una tendencia en el mundo. Que todo el mundo haga algo, que todo el mundo acepte una idea, un concepto. Hoy, este año, todo verde. Y todos verdes. ¿Por qué? Porque lo dijo uno. Pero, ¿cómo lo dijo? Implementándolo a través de arte. Estenografía, diseño, shows, actores, actrices, es igual, cantantes, pero sí, se implementa a través del arte. Entonces, se crea una tendencia, ¿no? Y en este caso, investigando todo esto, y el subliminal, que es muy fuerte en Disney, en Disney, Disney, pues descubrí algo que no había pasado por la cabeza en ningún momento. Como estaba tan enamorado de Mary Poppins todavía, supongo, dentro de mí, debía tener un fino velo en donde no quería ver, ¿no? La canción que canta, ¿sí? Esa píldora que os dan, esa píldora que os dan, ¿no? Para resolverlo todo y no la píldora que os dan, que es el azúcar. Ese terón de azúcar, que es la píldora que os dan, ¿no? Para resolverlo todo. Qué privado negativo más bestia. O sea, están contando a todos los niños que la píldora mágica para resolver los problemas es esa píldora que os dan, es el azúcar blanco. Que no digo que haya mala intención, ¿eh? Qué raro, siendo Disney, que haya mala intención. No puede ser, hombre, imposible, ¿no? Pero, pero, aunque no la hubiera, es un subliminal espectacular. O sea, si tienes un problema, toma azúcar. ¿Qué le das a un niño, si no tienes un poco de conciencia, qué le das a un niño para ganártelo? Una gominola, un azúcar, algo dulce. Lo estás destruyendo para que te acepten. Pero está tan insertado en la sociedad, es una costumbre tan grande, que parece que lo que dices es una barbaridad. ¿Y cómo vas a dejar al niño sin caramelos? Pobre niño. Pobre niño, pobre niño, ¿no? Hostia, ¿sabes? Es como, pero ¿qué me estás contando? De hecho, yo traté de que mi hija no comiera caramelos. Lo logramos años. Pero al final va al cole y los niños y tal, y por mucha conciencia que pongas, y que el cole tenga una conciencia, acaba comiendo. Bueno, que coma tú. Es igual, ¿qué vamos a hacer? Estamos donde estamos. Pero una cosa no quita la otra. Es decir, hostias, el azúcar es la base de nuestra vida. Hoy en día lleva azúcar todo. La salsa de tomate, todo lleva azúcar, mucho azúcar. Es una bebida muy famosa, que hace un buen marketing, que es oscura, que es negra, ¿sí? Que ya sabéis cuál es, supongo, ¿no? Porque hay varias parecidas, que son similares. He hecho todas esas bebidas, esos refrescos, y van un montón de azúcar. Pero una barbaridad, pero como una proporción, es algo desproporcionado, claro. Antes igual te comías un poco de azúcar para merendar, pero ahora es todo productos procesados, con mucho azúcar metido en todos lados, más todo lo que llevan, y eso te lo vas tumbando cada día y va acumulando. ¿Cómo quieres que el cuerpo limpie eso? Procese eso. Entonces ese azúcar blanco, según amigos míos, médicos chinos, y, bueno, gente de la salud potente, hace un montón de cosas en el cuerpo, pero barbaridades. O sea, la mayoría de patologías tienen que ver con el azúcar. Cuidado, que yo soy de los que piensan que las patologías tienen que ver con conflictos, ¿eh? Pero, bueno, de alguna forma se tiene que representar en lo denso ese conflicto, y es llevándote a comer azúcar. Tu movida emocional te iba a comer azúcar y el azúcar, todo lo que a eso vale, pero de alguna forma tiene que materializarse, ¿no? Y al final, ¿a quién alimenta ese azúcar? A los parásitos. Y los parásitos están los físicos y los energéticos, pero todo está conectado. Entonces, ostras, bueno, podrías plantearte el dejar de comer azúcar blanco, el de caña no siempre es de caña, es teñido, o sea, es blanco teñido. Quizá plantearte panela de vez en cuando, miel, sirope, como para hacer un paso previo al no tomar dulce, que no sea natural 100%, o sea, de frutas. De hecho, tampoco digo que ahora te pongas pejigueras y te vayas al extremo, pero ten por lo menos la conciencia de eso, y decir, hostia, ¿qué me estoy comiendo? Porque sabe bien y es muy bonito, pero esto me está beneficiando. Por eso soy responsable de mi salud, y me están metiendo aquí cosas que parecen una cosa, pero son otra. De hecho, os voy a contar una anécdota, y no tiene nada que ver con el que azúcar ahora, pero me encanta pasar de tema a tema, y esto os va a fascinar. A mí me fascinó. Yo trabajé un tiempo, he tenido muchos trabajos, yo antes de no hacer nada más que disfrutar, jugar, vivir y crear, y yo me lo estoy currando, porque soy empresario de mí mismo, y tengo que aprender muchas cosas también que no me gustaban para lograrlo. Pero antes de todo esto, de esta etapa radiante y fascinante que estoy caminando, yo trabajé en miles de cosas, y yo estuve en una tienda en Alemania, en donde vendían productos españoles y productos portugueses. Y era un job que tenía mientras pintaba, pintaba por las noches y las tardes, exponía donde podía, y luego pues trabajaba ahí, ¿no? Bien, es muy fuerte, pero lo que contaré, si lo analizamos es muy fuerte, si no, dirás, bueno, vale, pero si tú lo analizas es muy fuerte. Los alemanes venían a llevarse productos que como no eran de su país, no tenían su control, los querían analizar. Y cada X tiempo se llevaban 3 o 4 productos envasados para analizarlos, porque venían productos de Brasil, de Portugal, de España, de Ecuador, porque era portuguesa la tienda española, pero ya toda Latinoamérica también entró, ¿no? Y ahí son lugares en Berlín, de los lugares donde tú encontrabas productos de esos países. Mucha gente latina que vivía ahí, o española o portuguesa, iban a comprar. Y se llevaron un día un paté de pato, un paté de pato. Y pasa un tiempo, y lleva un informe, y me dice el jefe, retira corriendo el paté de pato. Y digo, ¿qué hago con él? Tíralo todo a la basura. Y digo, ¿qué? ¿En serio? Sí, vale. Y le pregunto, ¿y qué ha pasado? Dije, ¡Fillios de pute, caray! Yo comí los portugueses cuando se cabrean, que son muy mal hablados también. Pues, dice que resulta que el paté de pato llevaba un 1% de pato. Un 1% de pato. El resto no se sabía lo que era. O sea, paté de pato y llevo un 1% de pato. Queda igual si no comes pato o si eres vegetariano. Me refiero a que este ejemplo puedes aplicarlo en todo, hasta en las tierras ecológicas. Puede ser que exista el te pongo, lo que me da la gana, pero en el fondo, porque ellos no están obligados a ponértelo todo. Hay una ley, creo, bueno, no sé, ahora no entiendo mucho esto, pero alguna amiga diseñadora me había hablado, diseñadora gráfica, de que no están obligados a ponerlo todo, sino una cantidad. Entonces, tú no sabes todo lo que lleva, no te lo ponen todo. O son esas letras minúsculas que con lúpadas ves. Entonces, al final ese paté tenía un 1% de pato. El resto, cosas que hacen bulto, y que hacen que sea esponjoso, pero nada más. Qué interesante, ¿no? Bueno, pues eso, tomar confianza sobre lo que comes, no es lo que parece. Una cosa es lo que parece, y otra es lo que es. Parece buena gente, pero es un cabrón. Parece mala gente, pero es un pedazo de pan. El parecido, a veces se engaña. No hablo de la vibración, ni hablo del parecido. Entonces, en el caso del azúcar, nos lo han metido en tantos sitios relacionados con el premio. El premio es el azúcar. Que nos hemos acostumbrado al azúcar desde pequeños ya. Y de hecho, a los niños les damos azúcar para ganárnoslo, como he dicho antes. O sea, me gana un niño dándole un caramelo. ¿Para qué voy a esforzar? Toma, niño, un caramelo, ya los tengo. De hecho, ¿qué hacían los pederastas en las puertas de los colegios y las escuelas? Ofrecer caramitos a los niños, ¿no? Para que vengan conmigo. Toma un caramelo, niño. Entonces, al final, esa dulzura que es mamá, es la búsqueda de mamá, la dulzura artificialmente, es un sucedáneo de mamá artificial a nivel emocional, es algo que nos ha destruido la vida más de lo que queréis. Más de lo que queréis. Y estamos arrastrando todavía. Y no solamente el azúcar, ¿eh? Hay muchas cosas hoy en día tan o más terribles que el azúcar. Pero, sin estresarse ahora y sin ponerse fanático, está bien empezar a contemplar estas cosas. Y si tomas azúcar, planteate cambiar por algo aunque te guste menos o hacer excepciones una vez por semana nada más. Porque desde la estroporosis está un montón de cosas que tienen que ver con el azúcar. Pero, oigo, como no soy médico ni profesional de la salud ni nada de esto, no voy a meter en mi camisa a once varas, investigad. Yo me encargo de mi salud desde hace muchos años. Creo que hace 20 o 25 que no piso un médico. Tengo familia de médicos, ¿eh? Y buenos, ¿eh? Los hospitales buenos de Barcelona. No los piso, no los necesito. Oye, mejor, más dinero para la gente que la necesita, ¿no? Yo no quiero acaparar lo que necesito. Yo me responsabilizo de mi salud, he aprendido mucho y tengo terapia punto cero y tengo muchas cosas para reforzarme y el método Winkhoff y me cuido y tal. Y si un día necesito, oye, pues bueno, si me cogen una pierna, pues tendré que ir a un hospital. O si necesito un profesional, pues yo decidiré cuál y en qué contexto, pues lo iré a visitar, pero si no, mejor, ¿no? Mejor, ¿no? Entonces, todo esto que comparto tiene que ver con lo mismo, con responsabilizarte de tu vida y responsabilizarte también de todos los programas que te metieron no solamente como creencias, sino como actos rituales que tú repites como si, bueno, tú había comido azúcar, ya, pero toda la vida lo hiciste como el culo, entonces. Y de hecho, como digo, ese azúcar está relacionado con creencias, porque si el azúcar te lo hubiera obligado a comértelo cuando te pegaban, seguro que no te gusta ahora y no lo buscas. pero es el momento de darte dulzura para compensar. Tenlo en cuenta y si te ha gustado, ponlo en comentarios, si tienes alguna anécdota, cuéntalo en comentarios sin que te pases de enrollarte, porque no se meten unos tochos así, pero si quieres también estaría muy bien, porque vuestros comentarios pueden ayudar a los compañeros también que, o gente que está viendo comentarios y se los mira, porque a veces dejáis cosas muy buenas también, ¿no? Muy, muy guay. Aportáis, tenéis experiencia y está muy guay también eso, ¿no? Así que dejadlo en comentarios y si queréis más, más implicación, vais a brosaliton.com y ahí, además de nuestras cosas, te puedes suscribir a la web y te mandamos un email diario escrito por mí para cambiar la mentalidad, para empezar a cambiar una mentalidad que te permita sentir diferente para quedar diferente y evidentemente tienes también el super evento del 18, no del 8, o del 8 de julio online que es una petada de cabeza para activar tu poder personal que es un complemento espectacular la cápsula de poder personal pero vamos, eso es en directo en un estudio de televisión que hemos contratado vamos a hacer un rollo que te va a bajar al cuerpo con la parte de DJ de David mientras yo te voy metiendo las creencias, las cosas, vamos a reprogramar creencias, vamos a hacer de todo ahí así que, aplicando el arte ritual, claro, bailando mucho así que no tienes que saber bailar, ¿eh? Solamente ganas de moverte de vez en cuando nada más así que nos vemos, ¿vale? por aquí o por allá cuidaros mucho un abrazo chao Quiero sentir Quiero abrazar Quiero soltar el miedo a ser A respirar mi corazón Resplandecer Una y otra vez Quiero vivir mi divinidad Desde esta bella humanidad Que sea ¡Gracias! Un abrazo